Eh, mejor platiquemos con un experto porque para emitir opinión, pues uno a veces está haciéndolo de forma equivocada y quién mejor que el licenciado Julio Rivera Clavería, que está con nosotros. Qué gusto saludarlo, licenciado. Bienvenido de nueva cuenta a TN23, todo noticias. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué podemos esperar de la atención a menores, estimado licenciado, tanto los que el Estado protege porque son vulnerables, como estos menores que son asesinos, violadores, infractores de la ley, extorsionistas? ¿Qué se puede esperar entonces? Ya van dos incidentes en menos de un mes de diferente índole, pero que van encauzados en la misma línea. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días. Mire, yo creo que uno tiene que tener absoluta claridad, en primer lugar, que los centros, hay que diferenciarlos, como usted muy bien lo planteó. Aparte, son los centros para menores de resguardo, porque se acuérdense que la ley, ahí usted va a tener menores de 12 años para casa, o sea, de 7, 8, 9, 10, 11, hasta un máximo de 12. De los 13 en adelante ya son transgresores de la ley, por lo tanto, usted tiene otro tipo de menores. Como usted muy bien lo dijo al principio, la verdad es que la gente tiene que tener absoluta claridad que estos son, desgraciadamente, menores, altamente peligrosos. Muchos de ellos, o algunos de ellos, ya tienen 10, 8, 7 asesinatos, extorsiones, de todo, robo a mano armada, saltos, etc. Por lo tanto, son altamente peligrosos, y lo demuestra algo que es para muchos, tal vez hoy, sin importancia, y es lo más importante, el asesinato de dos monitores. Ninguna demanda, absolutamente ninguna demanda, tiene mayor precio que una vida. Ellos pudieron haber tenido problemas con los monitores, pero la solución no es el asesinato. Sin embargo, para ellos esto es una forma fácil. Hoy quedan dos familias desamparadas, posiblemente con niños, y nadie está pensando en los monitores. Todo el mundo está pensando en ver cómo resuelve un problema de 27 delincuentes peligrosos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es tener el control de ese centro correccional, en primer lugar. En segundo lugar, tienen que haber normas y procedimientos. No se puede permitir que los menores sean los que manejen los centros correccionales. Va a suceder exactamente lo mismo que sucede en el sistema penitenciario, donde los reos son los que manejan las cárceles. Y eso es lo que hay que evitar, precisamente. Pero en tercer lugar, buscar la gente capacitada para manejar estos centros y tener los controles. Usted va a cualquier país más o menos desarrollado en los centros correccionales. Son verdaderos centros correccionales donde hay normas que cumplir, donde hay protocolos que seguir, donde si los menores quieren algún tipo de privilegio, tienen que observar buena conducta. Y, sin embargo, allá, usted va a Estados Unidos, por ejemplo, y ahí no se indiscuyen tanto las organizaciones de derechos humanos para saber cómo funcionan los centros correccionales. Y yo, a mí me preocupa de sobremanera, porque lo que puede pasar es que este tema se comience a replicar de una manera más constante en los centros de menores, pero también en los centros de mayores. Y al final, lo que tenemos hoy es una bomba de tiempo que va a detonar en cualquier momento. Por eso es que yo creo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de soluciones que se le buscan a esta problemática. Lo importante, vuelvo a repetirlo, la aplicación de la ley sobre la base de la constitución política, el orden y sin violentar los derechos humanos. Es el único camino que hay para que efectivamente pueda hacerse un buen trabajo con los menores. ...una situación bastante complicada que se está viviendo. Usted presentaba el panorama, las razones y las vías a seguir. Me llama bastante la atención, licenciado, usted mencionaba algo en su primer punto y decía que los internos quieren tener el control de la situación. Y a eso le agregamos una carta, una solicitud, una serie de peticiones que ellos tienen como parte de la demanda. Usted como especialista en seguridad, ¿qué opina usted de esto? No puede ser. Todas las peticiones... Usted tiene derecho a pedir, como cualquier ciudadano, pero lo que las autoridades tienen que entender es que hay un límite y el límite es la seguridad de los propios centros y de los propios internos. ¿Cómo va a ser posible que en las áreas que ellos se muevan no pueda entrar ningún monitor o ningún especialista en seguridad? Porque simplemente quieren mantener el control. Que las visitas sean ilimitadas, no. No, usted tiene visitas ilimitadas, usted tiene tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de absolutamente todo. Por lo tanto, los controles que hay que tener, al contrario, todo esto tiene que ser producto de un privilegio. Yo te doy, pero a cambio de esto. Como en cualquier otro correcional del mundo, así es como funciona. No es simplemente de dar, ni es solucionar el problema dando. Aquí lo que hay que hacer, bueno, tenemos problemas con los centros correccionales. Ya lo hemos visto. Pues entonces el gobierno tendrá que buscar recursos para comenzar a crear infraestructuras y dividir a aquellos que forman parte de maras que son altamente peligrosos, de los paisas que son los menores delincuentes, menores que transgreden la ley. Entonces yo creo que eso es la diferencia. Y ahí es donde puede estar la diferencia. Pero de eso, a que usted le dé carta blanca a un marero para que haga lo que le dé la gana de entrar en un centro, por favor, eso no va a solucionar el problema. Eso va a agravar el problema. Enseñado Clavería, solo una consulta. Ellos son menores de edad, pero también delincuentes. Usted mencionaba 8, 7, 10 asesinatos. ¿Ellos están en posición de poder pedir cosas? Pues mire, el derecho de petición es un derecho constitucional y los recursos en todos lados del mundo siempre piden. Pero lo que yo creo es que lo que sí hay que hacer es mejorar las condiciones definitivamente. Pero esto no significa que el Estado ceda en absolutamente todo. Yo le decía, ¿cómo es posible que estén pidiendo visitas y militar? Eso significa tráfico de drogas, significa tráfico de celulares, tráfico de chips, tráfico de alcohol y de armas, y de armas tanto cortantes, punto cortantes, como armas de fuego. ¿Qué es eso de que usted se va a manejar solo en su área? Eso quiere decir que usted va a hacer lo que le da la gana. Les regresen a las de la Mara 18 que los trasladaron para otro centro. Eso no puede ser. Eso en ningún lado del mundo se otorga. Por lo tanto, yo creo que lo más importante son los controles y la supervisión. Y en ese sentido, no hay que ceder. Mire, uno puede tener problemas de violencia un mes, dos meses, tres meses, pero al final el Estado es quien tiene que regular, el Estado es quien tiene que normar, el Estado es quien tiene que controlar y el Estado es quien tiene que supervisar. El hecho de que hayan realizado estas solicitudes, pues es obvio que, pues como usted lo menciona, están en su derecho legal, pero ¿qué derecho moral puede tener, licenciado, estos menores que tienen ya la mente, el corazón, la psiquis atrofiada? Usted mencionaba de estos ocho asesinatos. ¿Qué se puede esperar de una persona así, licenciado? Mire, es un tema muy complejo y muy difícil. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos magistrados, con algunos fiscales y algunos jueces de menores. Y ellos me comentaban del 100% que ellos creen que posiblemente, que posiblemente, tal vez un 15% podría ser rehabilitado o reinsertado. Eso significa nada. Entonces, yo creo que es muy complicado para el país el no buscarle una solución a estos menores. Porque yo entiendo cuáles son los factores que inciden para que un menor pueda delincido. Pero cuando usted habla de maras, se habla de estructuras criminales. Esto es otra cosa. Estos son otros 100 pesos. Estos son altamente peligrosos. Este es, miren, se lo demuestra el hecho de que simplemente asesinaron a dos monitores y aquí la gente no se pronuncia por los monitores. No se les olvida que los monitores tienen hijos y tienen familia. Y eso es la tragedia de este país. En el tema de la quema de estas muchachas hace ocho días, efectivamente, lamentablemente una tragedia que han muerto 45 muchachas. Pero hay que esperar el informe final para ver qué sucedió. Pero hoy estos jóvenes asesinaron dos monitores y nadie está diciendo nada en ese tema. Cuando es el tema de fondo, ¿cómo le va a autorizar a usted un montón de privilegios a asesinos? Simplemente con el hecho de haber asesinado a dos monitores, ellos no tienen derecho absolutamente a nada. Deben de estar aislados. Así, esa es la realidad. Todas las razones se ha también olvidado ese tema, el de los dos monitores asesinados, el que estos menores hayan de nuevo, de nueva cuenta, hayan cometido actos ilícitos. Quedan todavía cuatro monitores secuestrados prácticamente, retenidos en contra de su voluntad, por supuesto. Quedan entonces estas cuatro personas que aún están allí. Se da a conocer también las acciones que ha realizado el MP. Por ejemplo, pues ya relevó al personal a las cuatro de la mañana, específicamente a los fiscales de la vida, a menores en conflicto y, bueno, personal de la DICRI. Esto en el correccional etapa 2, ubicado en San José Pinula. Licenciado Julio Rivera Clavería, como siempre, pues su participación extraordinaria. Y agradecemos de nueva cuenta que usted siempre es disponible para TN23 Todo Noticias.